Al estilo de los primos de R. Concha querida, ¿por qué estás tan confundida? Concha del alma, deja de tanto llorar. El año que entra prestando un ocio, licencia. Concha del alma, nos iremos a cazar. Y a los pajarillos cantan, ya viene alombranto el día. Y a los pajarillos cantan, ya viene alombranto el sol. Y yo te digo, levántate, Concepción, a echarme unas cordas. Que me voy pa' la labor.